hola qué tal bueno pues en este caso tengo un pedido de chelsea sánchez me has mandado una foto de sakira que lleva una coleta en la parte superior aquí con un ligero tupé he hecho una repartición que va desde una desde la oreja hasta la otra entonces esto lo dejo ahora aquí sujeto porque esto luego nos va a ir la melena suelta entonces en principio lo que vamos a hacer es ir cogiendo unas reparticiones en la zona superior y vamos a ir cargando ella lleva sobre todo el tupé en la zona frontal así que lo que no vamos a cargar es la zona de la coronilla sino un par de filas en la zona de alante y el resto lo dejamos como está es muy sencillo de hacer nos sirve para el día a día incluso si le ponéis algún adorno nos vendría muy bien también para ir a algún evento para que veáis más o menos hasta qué altura más o menos hasta aquí esta última la voy a hacer por la parte de atrás y por la de alante también voy a cargar un poquito entonces en este caso tenemos luego dos maneras de sujetar la trenza y la trenza perdón la coleta entonces lo que podemos hacer por un lado es poner aquí la recoger la coleta poner la goma y luego con ese mismo cabello de la coleta tapar la la goma y si no lo que vamos a hacer es otra manera que a mí me parece que ya lo lleva así me parece pero es que exactamente no lo veo bien bien entonces voy peinando todos los laterales y ahora lo que vamos a hacer antes de poner la goma es esta zona de la patilla la vamos a dejar suelta la vamos a dejar suelta entonces tenemos la parte frontal y el otro lateral sujeto entonces lo que hacemos es estirar bien bien y en esta zona de aquí le vamos a poner la goma vosotros si queréis hacer el tupe hasta la zona de la coronilla pues lo podéis hacer eso ya sabéis que luego a gusto de cada una lo podéis ir modificando entonces el tupe lo paso para adelante vale con la coleta aquí todo este resto lo lleva sujeto con el tupe y ahora lo que vamos a hacer es coger esta zona que la hemos dejado apartada y con este es con el que vamos a tapar la goma entonces lo echamos así hacia atrás lo pasamos por encima y con pasarlo una vez ya está la goma tapada entonces levantamos la coleta y aquí vamos a sujetar ese mechón que nos hemos traído del otro lado para asegurarnos bien lo que hacemos es poner una horquilla en este sentido y otra en este otro sentido ahora soltamos el resto de la melena ella lo lleva con tala melena lisa lisa si vosotros lo que queréis es ondulado pues lo dejáis ondulado con la coleta entonces lo que lleva que se le ve de perfil es la patilla sujetita con el tupe en la zona frontal vale y en un lado como el otro de frente pues siempre favorece sobre todo a las que tenéis la cara más redondita el poner el tupe en la zona frontal siempre nos alarga el rostro así que va muy bien para las que tenéis el rostro redondo y nada y luego el resto de la melena suelta que la podéis poner a vuestro gusto así que nada aquí tenéis esta coleta de Shakira que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.